mientras en el día de hoy en lima perú se reúnen los presidentes de los diferentes países que conforman esta cumbre hoy en día este marcador dólar today en venezuela marca 451 mil bolívares por dólar y esto tiene realmente atemorizada a la población en venezuela que ha visto como día a día este indicador crece de una manera desmesurada es como ustedes al interior de esta cumbre de las américas deben buscar una solución no solamente política sino humanitaria a esta hecatombe que está ocurriendo en este pueblo vecino en venezuela un país de más de 30 millones de habitantes y es que desde que el presidente trump el año pasado el 25 de agosto tomó la decisión de no permitir que se negociaran con bonos ni del estado ni de pedevesa inmediatamente cesó la entrada de dólares a venezuela ese mismo día 25 de agosto el indicador dólar today marcaba 16 mil 850 bolívares por dólar hoy en día 451 mil bolívares por dólar aumentó en casi seis meses y medio 27 veces luego de esta medida tomada por el presidente trump esta medida que quizás fue orientada a contrarrestar el accionar de ciertos líderes de venezuela ha afectado contundentemente la economía de millones de venezolanos y esto no es justo no es justo que tanta gente inocente en venezuela está viviendo como está viviendo a raíz de estos de estas decisiones tomadas tamana ligera por los eeuu adicionalmente a esta medida el presidente trump le prohibió a todos los ciudadanos americanos negociar con el petro esta salida de última hora inventada por el gobierno de maduro para que su gente pudiese salir de esta crisis este petro que en este momento y ya casi el próximo 20 de abril podrá ser negociado en el mercado secundario es la única solución que tiene el pueblo venezolano para salir de esta hiper inflación porque esta gran inflación que sufre el pueblo venezolano no es causada por disminución en la producción no es causada por la emisión desmesurada de billetes en venezuela es causada por este indicador dollar today que como otros indicadores como el dólar pro punto com que ayer fue sancionado por el gobierno del presidente trump y su fundador en este momento estaba detenido en venezuela estos indicadores han llevado al caos la situación financiera y económica al interior de venezuela es por eso que usted es presidente del grupo de las américas de esta cumbre de las américas no solamente deben pensar en mandar ayuda humanitaria a venezuela sino comprometerse a empezar a negociar con el petro esta criptomoneda primer país del mundo que saca esta criptomoneda del comercio en la única salvación para venezuela si ustedes presidentes quieren ayudarle a este país hermano empiecen a comprar petros para que a su vez los ciudadanos en venezuela empiecen a usar esta criptomoneda para comprar comida para comprar medicamentos para comprar fertilizantes porque esta decisión que tomó el presidente trump de no asistir a la cumbre de las américas a raíz de este gran incidente ocurrido en siria donde más de medio centenar de niños murieron asfixiados No se sabe si por por qué arma química Estos mismos niños que murieron en siria son estos mismos niños que están muriendo en venezuela por falta de medicamentos por falta de los más básicos medicamentos que les pueden salvar sus vidas es por eso que ustedes definitivamente deben buscar una solución concreta a esta situación por la que estaba pasando venezuela en este instante y es invertir en petros este dinero no va a ser un regalo va a ser una inversión en una criptomoneda que va a ayudar a que los ciudadanos en venezuela puedan empezar a salir a buscar la prosperidad y salir de esta situación de miseria en la que se encuentra un de like suscríbete aquí en medellín colombia santiago gutiérrez tengan un feliz día